¿Qué tal chicas y amigos de Picnic? Ahorita estamos en la moda Cancún y además que les tengo dos súper buenas sorpresas, dos diseñadoras de Guadalajara y además que nos van a impactar con todos sus diseños que nos traen para esta nueva temporada. Renata, cuéntanos un poco acerca de esos colores y de esa inspiración, ¿de dónde salió? Bueno, está inspirada en el estudio de la botánica, lo hicimos especialmente para esta pasarela y es algo que nadie ha visto, es la primicia, está súper orgánica, son piezas únicas, están modeladas sobre maniquí, que es una técnica muy antigua que Juli y yo la hacemos desde que comenzamos a diseñar y va a estar súper súper linda, aparte hay una sorpresa por ahí con él y Guerra, que se van a poner a llorar muchachos. Son diseños que se adaptan muy bien al cuerpo y además que ustedes quieren que la gente se sienta tan cómoda con esos diseños, que se sientan parte de ellos y que como que sean su raíz, ¿por qué ellos? Porque somos muy buenas para el patronaje. No, no sé, es que tenemos mucho tiempo ya en esto yo creo, ¿no? Tenemos como casi 20 años y a lo mejor por eso ya la experiencia, la experiencia hace que se amolden bien al cuerpo. Bueno, pero siempre eso es importante, hay muchas chicas, sobre todo en casa, que nos estarán viendo y dirán, bueno a veces me coloco ropa que no, como que no se adapta a mí. Los colores que se van a llevar durante esta temporada son colores que básicos, colores ya más secundarios, ¿cuál es la tendencia? Pues para esta colección que hicimos, especialmente para la playa, la mitad son colores muy vibrantes y la otra mitad son colores como un poquito más, ¿qué será Julia? Como empolvados, se puede decir, como que dan un toque más antiguo, ¿no? Pero es por este rollo que tiene que ver con las flores y con los tallos de las flores y las hojas, que a veces no son tan verdes, ¿no? Que son más como el color del musgo o como el color de las rosas que son un poquito más deslavadas, ¿no? Por ahí son dos líneas diferentes en colorido, pues, pero para cualquier tipo de gusto, ¿no? Bueno, y ya que me nombraron que van a lanzar esta nueva colección acá, ¿por qué decidieron hacerlo aquí en Cancún, en la moda Cancún? Sabes que teníamos ya como la inquietud de hacer una colección, ¿no? Como más así de esa temporada y llegó la invitación de Cancún y pensamos que era buena oportunidad para presentar esta línea, ¿no? Son piezas únicas también eso, ¿no? Teníamos mucho que no hacíamos eso, Renat y yo, de piezas únicas y somos como muy fanáticas del modelado sobre maniquí, entonces como que todo se acomodó y se prestó. Y lo estamos haciendo especialmente para un clima como este y es mucho más glamorosa que el resto de las colecciones que hacemos Julia y yo, que son más para todos los días, ¿no? Julia, precisamente me dijo que uno de los diseños que tú tienes el día de hoy, bueno, es parte de los colores de ustedes, ¿esa es la tendencia, esos colores? Pues sí, este es el rosa que te estaba contando, pero también tenemos en esta colección rosas muy vibrantes, amarillos, rojos, entonces sí, hay como de todo para todos los gustos. Y con todo esto, ya sabiendo los colores, la música y la emoción que se está viviendo aquí en Cancún con toda esta moda, les dejo e invito también a nuestras chicas, a Julia y a Renata para que nos acompañen también en el estudio y así nos presenten esta colección que tienen. Chicas, seguimos con más de Picnic.